El Centro de Participación e Integración de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes ya ha presentado su programación de cara al mes de junio que acaba de comenzar. A lo largo de estos 30 días el centro irá concluyendo una serie de actividades que se han desarrollado durante el curso y que descansarán en los meses de verano. Comenzamos ya los meses estivos, vamos ya hacia el verano, se nota que vamos teniendo quizá alguna actividad menos, pero bueno, siempre es resaltable alguna que otra. Uno de ellos será el curso de técnicas básicas del cuidador de pacientes, que se despide en junio con las claves para tratar a enfermos de ELA. Sabemos que la ELA es esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad bastante terrible y bueno, requiere una serie de cuidados específicos y es el último ciclo, el último módulo de este ciclo de cuidar al cuidador. En cuanto a la serie de actividades Conoce Madrid, el Parque del Retiro será el lugar elegido para finalizar este ciclo. El mes de junio terminamos ya nuestro ciclo, que han sido me parece nueve barrios de Madrid que hemos ido visitando y terminamos por supuesto con el retiro. Una visita guiada al Parque del Retiro y luego ya en el verano descansaremos, julio y agosto no haremos ninguna visita porque hace mucho calor y en septiembre emprenderemos de nuevo las visitas para conocer nuestra ciudad de Madrid. Esta misma tarde el CEPI acogerá a su vez una clase de repostería fina, taller que comenzará a las cinco de la tarde en la sede del Centro Hispanoamericano. Donde bueno, una repostera de bastante calidad, pues viene a compartir con nosotros sus buenas maneras reposteras. Además de todo lo destacado, el CEPI continuará ofreciendo sus cursos de idiomas, cursos orientados a la formación profesional, asesoría jurídica, psicológica y laboral, así como los talleres de nacionalidad española. Los cursos son los martes y los miércoles por la tarde, de 5 a 7. Estos talleres y eventos son gratuitos y están gestionados por la Fundación Humanismo y Democracia en colaboración con la Comunidad de Madrid. Gracias, señor.